Hola, ¿qué tal? Estamos acá con nuestros amigos de Circus, en una hermosa tarde en Cannes. Vamos a hacer unas preguntas a nuestra gente. Yo soy Agustín Castellani, de Circus Argentina. ¿Usted quién es? Luis Alonso, Circus Madrid. Un gusto. Nacho Liaudat, de Circus México. Gracias. Dauquén, de Circus México. Hola, Dauquén. Bruno, de Circus Los Ángeles. Hola, Bru. Federico, de Circus Los Ángeles. Muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle cómo se sintieron, cómo están pasando hoy, esta jornada y los días anteriores. ¿Qué te gustó? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Vi todo, me gustó todo. Estoy en mi mejor momento. Bien. ¿Vos qué tenés para contarnos? Yo quiero darle la palabra a Dauquén. Perfecto. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué te gustó? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste en el festival? La verdad, me gusta mucho venir. Me gusta mucho ver todo el trabajo. Me gusta entender lo difícil que es ganar en este lugar y más me gusta ganar. ¿No? Así que nos felicito a todos. Muy bien. ¿Bruno? Me gusta ganar. Me gusta venir. No, y me gusta también la inspiración que recibimos. Tuvimos la oportunidad de ver a la gente de Participant Media y creo que nos inspiró a todos. Haber hecho Roma, haber hecho Spotlight, The Green Book, es una inspiración que no solo tiene un impacto sobre la industria del largometraje, sino también tiene un impacto sobre nuestra realidad. No, es muy difícil levantarla después de eso. ¿Qué diga? Sí, está muy lindo la costa azul. Muy lindo, muy inspirador todo. ¿Se ha puesto protector? Por supuesto. Ahí ya me avisaron. De hecho me dio protector esta mañana a mí y gracias a eso estamos acá. Dormimos todos juntos. Ahí va. La seguridad ante todo, amigos. Muchas gracias. Esto es Circus. Circus.